Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparo yo un rico pollo muy saludable sin nada de grasa. Lo puse en mi snap y pues les gustó y empezaron a decir que querían video. Aquí tenemos pollo, obviamente ya no tiene hueso, es pierna y muslo sin hueso. Tenemos sazonador tres diferentes, el ajo, el papis y el sazonador para pollo, cebolla y chile si ustedes quieren. Vamos a empezar poniendo los sazonadores, uno de cada uno le vamos a ir poniendo poquito para que no se quede tan salado. Y luego vamos a voltear el pollo y lo mismo vamos a hacer con todos los sazonadores. Otra vez vamos a poner el de pollo, el ajo y el papis. Como te digo, a mi me gustan estos sazonadores porque tienen de todo. Así es que no tienes que estar batallando y moliendo cebolla o picando ajo para ponerlo. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro sartén a precalentar. Obviamente es mucho mejor si usan un sartén que sea de teflón para que no se pegue nada el pollo. Y luego pues vamos a esperar que se caliente y mientras vamos a cortar lo que vienen siendo los chiles. Yo aquí voy a usar un chile jalapeño y unos chiles manzanos. Mucha gente siempre se confunde y dicen que si los chiles manzanos son igual que el habanero. No, no son iguales, son muy diferentes. La verdad no tengo idea de dónde viene cada chile, pero los chiles manzanos para mi pueblo hay demasiados. Ya que está ahí, vamos a cortar también la cebolla. Como te digo, cebolla y chile es opcional. Si tú no quieres o tienes niños, pues no lo uses. Ya que está caliente nuestro sartén, va a ser momento de ir acomodando nuestro pollo. Como te digo, sin nada de grasa, el pollo se va a cocinar lentamente con su propia grasita. Ya que está un poquito más o menos sazonado, de un lado va a ser momento de agregar la cebolla y los chiles. Y así lo vamos a dejar. Este pollo no se lleva, yo creo que ni siquiera ni 15 minutos para que esté listo. Es muy fácil de prepararlo. Ya podemos mirar ahí que ya está casi listo dorado. Tú lo vas a dejar dorar a tu gusto, a tu manera, como a ti te guste. Ya que pasaron, pues que será como unos 6-7 minutos, pues va a ser momento de voltearlo. Y solamente lo dejas de un solo lado, esperas que sea cosa de ese, lo volteas. Y pues mueves poquito ahí los chiles, la cebolla para que se doren. Y pues en otros par de minutos, o que será 5-6 minutos más, pues ya estará listo tu pollo. Muy fácil y muy práctico. Y pues un poco saludable porque no tiene grasa, pero pues obviamente los sazonadores también a veces no son tan saludables. Pero bueno, de alguna manera tienes que ponerle algún sabor. Y ahí lo tienes, está listo el pollo, muy rápido. Solamente sírvelo y acompáñalo con lo que tú quieras, un arroz, unas pastas, unas vegetales. Ya saben, ahí te dejo este platillo muy fácil y práctico. Si te gustó, manitas hacia arriba. Las miro en el próximo video. Las amo. Bye. Vamos a probar que se oble como que sí. Pica. Vamos a probar. Está bien rico. Y si le da un chilosito. ¿Se pica? Se pica. Te dije que esos chiles se miraban bien. Bien canijos. Muy rico. ¿Está bueno? Sí. Pues claro. ¿Qué esperabas? Que nos dara. Pica. Sí. ¡Suscríbete al canal!